18-7, versión 3, clarificación de su asignación para IPv6. Bien, efectivamente, propuesta 2018-7, versión 3. Esta propuesta ya lleva, fue presentada también en el foro anterior, en aquel momento no alcanzó consenso y la verdad es que es una propuesta que además he presentado en todas las regiones, en los cinco registros, porque a raíz del análisis de la problemática que de hecho surgió inicialmente en RIPE, que había casos en los que no se entregaba direccionamiento a clientes porque ellos iban a hacer una subasignación a usuarios, aunque fuese de manera temporal, aunque en RIPE corregimos esa situación, yo me quedé con la duda de que no estaba completamente corregida, porque en RIPE solo permitimos una dirección subasignada a un cliente. Yo entiendo que puede haber casos en los que hay necesidad de más. La situación básicamente que ocurre es que en el caso de la política IPv4, se especifica en varios puntos de la política que cuando alguien recibe direccionamiento como usuario final, es decir, por poner un ejemplo, una universidad o una compañía, no se puede utilizar ese direccionamiento para un empleado o para un estudiante de la universidad. Eso es lo que si tomamos el texto literal de la política se entiende. Insisto que esto ocurre en las cinco regiones. ¿Qué ocurre? Que esto en IPv4 prácticamente no tiene ningún impacto porque en general utilizamos NAT, con lo cual las direcciones que una universidad o una empresa recibe directamente de la CNIC no van a ser cedidas ni siquiera de forma temporal a un usuario de esa red porque van a estar utilizando direcciones privadas detrás de NAT. Con lo cual, en general, no digo que no haya casos, pero en general en IPv4 el impacto es muchísimo menor. Y además, con el agotamiento IPv4, donde no había NAT, se va a empezar a utilizar NAT, con lo cual este impacto se va a ir reduciendo más y más y más, obviamente. Bien, en el caso de la política de IPv6, no hay una definición exactamente igual que en IPv4, pero sin embargo tenemos un punto genérico que afecta a todas las políticas de la CNIC que son las definiciones, que las definiciones sí que afectan, obviamente, tanto IPv4 como IPv6, donde el punto 1.9 dice asignar y que dice claramente y no para ser subasignadas a otras partes. Es decir, que definitivamente se nos está diciendo en un punto genérico del manual que ningún recurso asignado a un usuario final puede ser subasignado a un tercero. No habla de si de forma permanente, temporal, no da indicaciones, simplemente no puede ser subasignado. Y entonces, bajo mi interpretación, ahí no hay duda que realmente no está permitido. ¿Qué ocurre? Que además, en el caso de IPv6, y esto es lo que a mí me generó la inquietud de trabajar en esta propuesta, primero en RIPE y luego en el resto de las regiones, recientemente salió un nuevo RFC, que es el, si lo veo bien, el 8273, no recordaba el número, que está especificando que con el mecanismo de router advertisement, que es el que se utiliza por defecto en IPv6, a un usuario, por ejemplo, un estudiante de una universidad, en lugar de entregarle una sola dirección IPv6, se le podría entregar un barra 64, ¿por qué? Pues porque dentro de su laptop puede tener máquinas virtuales y cada una de ellas está utilizando una o múltiples direcciones IPv6. Es decir, que en IPv6 esto, digamos, se agrava más, porque ya no es una cuestión de subasignar una dirección, sino que puede ser subasignar un prefijo barra 64 completo. Bien, cada vez es más obvio que tenemos todos estos casos que he comentado, se están llamando últimamente bring your own device, y es que cada vez hay más usuarios de redes que llegan a su oficina, llegan a un hotel, llegan a un puesto de trabajo, llegan a la universidad, llegan a un centro público y están recibiendo servicio para sus dispositivos móviles, ya sean celulares, tablets, etc. Es decir, que esto es una situación que cada vez se va incrementando más. Fijaros que esto ocurre también cuando un usuario final establece una VPN, por ejemplo, para un empleado. El otro extremo de la VPN, el punto a punto, también está utilizando direccionamiento que no puede ser subasignado, según el punto 1.9 de la política. Es decir, que hay varios aspectos que nos llevan a pensar que, al menos de forma temporal, muchas instituciones que son usuarios finales del ACNIC y de todos los registros están incumpliendo la política. Entonces, ¿qué hacemos? Les penalizamos, les decimos, te retiro las direcciones porque lo incumples. Podría decirme alguien, es que yo como staff no interpreto que esto sea un incumplimiento. Bueno, pero mejor que lo dejemos claro, ¿no? Si lo dejamos claro, nadie va a tener la duda de si se está incumpliendo o no. Eso, de hecho, lo hemos hecho en otras ocasiones. Hemos aclarado textos para que no haya dudas de la interpretación del staff. Hay otro caso más, que además, a raíz de la discusión en diferentes listas del PDP de diferentes regiones, esta discusión concretamente se produjo en la lista de AFRENIC, donde, como digo, también tengo esta misma propuesta. Y es el siguiente. Imaginaros que tenemos la red de la universidad y la universidad decide poner un sistema de videovigilancia, que ahora no tiene. Y ese sistema de videovigilancia con cámaras IPv6, con grabadores IPv6, etcétera, va a estar en la infraestructura de la universidad y utilizando direcciones de la universidad. Pero, sin embargo, los equipos son de una tercera compañía. Luego está subasignando, y en este caso el contrato a lo mejor es de 10 años, está subasignando las direcciones durante 10 años a esa tercera compañía. Es decir, que hay varias posibilidades, varios casos, tanto de asignaciones, digamos, de corto espacio de tiempo, como es un visitante en un hotspot de una empresa, que pueden ser minutos u horas, como estudiantes que pueden estar durmiendo en la residencia de la universidad durante nueve meses, durante todo el curso académico, etcétera. Hay diferentes situaciones en las que pueden producirse subasignaciones y que yo entiendo que no era el objetivo el prohibirlas del texto de la política cuando se generó. Con lo cual, insisto, la idea es, aunque esto no esté claro si desde el punto de vista del registro se está haciendo bien o mal, no sería mejor aclararlo. Y entonces lo que intento con este texto es aclararlo. Bueno, todo esto lo he explicado ya. Entonces, el texto básicamente son los párrafos que pondríamos en un par de sitios de la política IPV6. El primero de ellos sería el 454, asignaciones directas a usuario finales. Y lo que haríamos sería, después del primer párrafo, que es el que está justo debajo del título en la diapositiva, pondríamos este texto. Proporcionar espacio de direcciones a dispositivos de terceros, incluyendo direcciones para enlaces punto a punto, y o proporcionar de forma no permanente espacio de direcciones a terceras partes para su uso en una red gestionada y operada por el receptor original de la asignación, no se considerará subasignación. Y, en contrapartida, recordamos que proporcionar espacio de direcciones para servicios de conectividad semipermanente como servicios de banda ancha sigue siendo una subasignación. ¿Qué quiere decir esto? Voy a intentar analizarlo y por eso está ahí en diferentes colores para que los ejemplos que os he puesto anterior los veáis como los resumo en este par de párrafos. El primero de ellos, proporcionar espacio de direcciones a dispositivos de terceros, me ha cambiado, el proyector me ha cambiado los colores. Ahí hay dos amarillos y eran dos colores totalmente diferentes, pero bueno, vamos a ir paso a paso. El primero de ellos, proporcionar espacio de direcciones a dispositivos de terceros, sería el que he numerado abajo con la explicación del número uno, que es el caso del subcontratista que he puesto como ejemplo de las cámaras, subcontratista con dispositivos en la red del receptor de la asignación y que puede ser a largo plazo, puede ser un contrato de varios años. El segundo punto sería el amarillo más oscuro, que es direcciones para enlaces punto a punto y que es el número dos que está ahí explicado, que es evidentemente los enlaces punto a punto, suelen ser también a largo plazo. El siguiente sería el que está en azul, que es proporcionar de forma no permanente espacio de direcciones a terceras partes, sería el empleado que va cada día a trabajar y se conecta con su teléfono celular a la wifi de la empresa, al estudiante, etcétera, etcétera, que sería el número tres, que es el bring your own device, estudiante, empleado, visitante, etcétera. Y por último, el punto cuatro, que es el que está en verde, que es servicios de banda ancha, lo único que estoy ahí diciendo es recordando que un ISP, que sí que proporciona servicios de banda ancha de forma típicamente permanente o semipermanente, por eso hemos puesto ahí entre paréntesis el semi, porque puede ser un contrato de un periodo corto, él no tiene que acogerse a esta definición, sino que tiene que seguir manteniendo lo que utilizamos hoy en día, que es ser un LEAR, ser un ISP. Y eso es un poco la explicación de por qué dos párrafos, que han costado más de dos años intentar entre discusiones en diferentes comunidades, resumirlo tanto, porque al principio yo proponía un texto mucho más largo y más complicado, y al final creo que con este texto estamos recogiendo todas las opciones y dejando la cuestión bien definida y no dejando el tema de prohibición de subasignaciones definido, que si lo interpretas literalmente estaríamos haciendo cosas incorrectas en este aspecto. Entonces, como decía, este mismo texto, el mismo exactamente, hay que ponerlo después del primer párrafo del 454, que es asignaciones directas a usuarios finales, y exactamente el mismo texto después del 455, que son microasignaciones en IPV6. Tiempo de implementación creo que puede ser inmediato, referencias, como he dicho antes ya en RIP se ha discutido, se ha presentado una nueva versión, que precisamente ayer uno de los cocheres ha recordado que, por favor, que se manden comentarios a la lista, etcétera, etcétera. Se ha presentado la misma propuesta en todas las regiones, y, bueno, hay el análisis de impacto de la CNIC, que de nuevo he intentado resumir más o menos, no se observa ningún impacto negativo. La CNIC decía, ¿por qué lo estás presentando solamente para IPV6? Bueno, pues primero porque este problema lo observé primeramente en IPV6, segundo porque entiendo que en IPV4, como hay NAT, no tiene tanto impacto y no tendría sentido corregirlo, pero si en cualquier caso lo queremos aclarar, no pasa nada, sería tan fácil como presentar, si alcanza consenso, el mismo texto se podría aplicar directamente en el punto 1.9 y lo solucionaríamos para todos los casos, e incluso lo podríamos borrar de donde lo ponemos ahora, es decir, se podría hacer de forma muy sencilla. Y creo que era la última diapositiva, de nuevo, por si alguien tiene dudas, me voy a quedar aquí, donde está detallado todo el tema. Yo voy a hacer una aclaración, como parte de staff, con respecto al análisis de impacto, que había algún comentario más, se les pueden entrar igual a la web que está ahí público, que decíamos que, bueno, con respecto al punto que decía ahí, que la definición de asignar y de, en la otra sección que aparece de asignaciones a usuarios finales, bueno, no voy a leer todo el texto, pero dice, bueno, cuándo no se considerará y si se considera su asignación. Entonces, en verdad hay una parte que dice, en el texto que vos sugerís, sugerís, dice, bueno, que se agrega en tal sección, no se considerarán su asignación cuando se proporciona a terceras partes una dirección o incluso un prefijo barra 64, de forma no permanente, en un enlace operado por receptor original de la asignación. Yanina, Yanina, estás leyendo la versión 2, creo. Ah, perdón, cierto, está, disculpa. ¿Dónde está? Acá, acá está, perdón. Proporcionar espacio y direcciones, dispositivos a terceros, incluyendo, y ahí das los ejemplos. Lo que nosotros decimos es que, al decir incluyendo, queda muy abierto, porque serían esos casos más, ¿cuáles otros? Por eso es lo que decimos que queda muy abierto, desde nuestro punto de vista, que todos los que pueden llegar a ser, más que nada por eso, ¿me explicó? Claro, no es lo suficiente específico, creo que queda un poco amplio. Bueno, quizás que en lugar de incluyendo, no, pero es que podríamos poner, por ejemplo, pero yo creo que hay muchos puntos en la política que sí o sí tienes que hacer ejemplos. Pero yo creo que lo que se busca al final es que se entienda el espíritu de que estos casos no se deben de considerar subasignación. Nuestra preocupación es que queda muy amplio y todo va a parecer que es subasignación. Habría que ir a un lingüista a ver si el incluyendo está dando opción a otros o no. Realmente tengo mi duda en este momento, pero yo creo que no es un problema grave. Si fuese, por ejemplo, sí que tendría clarísimo de que lo estoy dejando abierto. Pero con incluyendo, sinceramente, ahora no te voy a saber contestar porque tendría que irme al RAE a ver cuál es la definición de incluyendo. No sé si está dejando la puerta abierta a otros. Pero yo creo que en cualquier caso, cuando el staff interpreta, el texto siempre busca también, cuando se presentó la propuesta, los ejemplos que había. Con lo cual, yo creo que quedaría claro si estaría dentro o no un ejemplo diferente que no fuese un punto a punto, que es la duda que tú tienes. ¿Correcto? Con lo cual, creo que no habría problema. Jordi. Sí. Sergio Rojas, staff de LACNIC. Quita el ejemplo y lee solamente el comienzo y quita lo que es incluyendo y toda la parte celeste, ¿no? Entonces, es decir, proporcionar espacio de direcciones a dispositivos de terceros para su uso en una red gestionada operada por el receptor original de la asignación no será considerada como subasignación. Entonces, proporcionar espacio de direcciones a terceros, ya estás hablando de un ámbito general, amplio. Esa, al menos, es como entendimos e hicimos el análisis de impacto. Entonces, una sugerencia que podría hacer es proporcionar, si solamente quieres incluir ciertos ejemplos, tales como los ejemplos que mencionaste, de cámaras de terceros, dispositivos de los alumnos están conectados, si en vez de poner la palabra incluyendo, solo pones proporcionar espacio de direcciones a dispositivos de terceros, tales como, y ahí empiezas a mencionar los ejemplos, capaz que va a estar más claro, tales como en lugar de incluyendo. Pero es que la cuestión, Sergio, entiendo lo que quieres decir, pero la cuestión es que ni pretendo excluir, ni pretendo no excluir. Lo que busco es el espíritu del texto. Y el espíritu del texto es cambiar que la definición actual que tenemos de subasignación está prohibiendo todo este tipo de cosas que sin embargo se hacen. Gracias. Carmen Dennis, de la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Particularmente yo como usuario final sí estoy a favor de esta aclaración, me queda claro que es una aclaración. Sí, efectivamente, como tal vez ya comentó Sergio Yanina, sí hace falta una optimización en la redacción, es algo que sí se tiene que trabajar, porque sí efectivamente queda muy grande a terceros. Sí sería muy bien, o sea, ir especificando exactamente esos dispositivos, o sea, la amplitud para la operación de una red. Bueno, en este caso yo de una universidad. Pero fíjate, déjame que te diga una cosa. El problema es que si ponemos ejemplos, lo que se me ha dicho otras veces es no pongas ejemplos. Si ponemos ejemplos, lo cerramos para ejemplos. Y se trata de ser lo suficientemente genérico para decir, oiga, que cosas como estas, sin necesidad de mencionar ejemplos, excepto el caso del punto a punto, que es evidente, que hay que mencionarlo, no son subasignación. Por eso digo, pudiera ser proporcionar espacio de direcciones a dispositivos para la operación interna del usuario final. Es algo que quede exactamente ya. Te aseguro que le hemos dado vueltas a este texto en todas las cinco regiones y cualquier otra alternativa a este texto que buscábamos toda tenía muchas más pegas que este texto. Tendríais que leer todas las discusiones en las cinco regiones para entenderlo. No, no, yo te he dicho, yo estoy a favor. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero aún así queda ambigua. Pero lo que quiero decir en definitiva es que creemos, creo yo, y creemos los que hemos estado discutiendo este tema en otras regiones, porque aquí la verdad es que no ha habido discusión en la lista de esta propuesta apenas, que por lo menos de esta versión que yo recuerdo ahora mismo, que este texto es el más óptimo. Yo tengo una sugerencia para hacerlo. Creo que lo que están diciendo es nada más cambiar el texto. O sea, el texto podría ser para acotar eso, proporcionar espacio y direcciones a dispositivos de terceros en el caso de direcciones para enlaces punto a punto, etcétera, etcétera. No, 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 es que entonces no estáis entendiendo el texto. Aquí tenemos cuatro casos diferentes que están numerados del uno al cuatro. Primer caso, subcontratista que pone en tu red dispositivos. Y he puesto el ejemplo de las cámaras, pero puede ser otra cosa. Imagínate un subcontratista que te alquila servicios de seguridad y te pone el firewall, por ejemplo. No hace falta que sean cámaras. Segundo caso, los punto a punto. No es un ejemplo. El caso de punto a punto es evidente y una VPN es un punto a punto en realidad. Tercer caso, el estudiante que trae de forma temporal, porque el caso del subcontratista suele ser temporal a largo plazo, por eso lo llamamos como permanente o semipermanente si lo quieres decir. Mientras que el caso tres es el estudiante que va y viene o el empleado que va y viene. Y luego hacemos la aclaración de que cualquier otra cosa que sea proporcionar servicios de banda ancha sigue siendo un LIR. Tiene que ir a la categoría de ISP, no de usuario final. Es decir, lo que no queremos es que esta aclaración sirva para hacer la trampa de que yo quiero ser un ISP, voy a entregar a los usuarios en lugar de un barra 48, un barra 64 y con el barra 48 que me da LACNIC tengo para 65 mil usuarios, por ejemplo. ¿Ok? Hola, Alex Ojea de Chile nuevamente. Perdón. La verdad es que me produce una confusión entre que veo que esto es como entregar responsabilidades y obligaciones a end users y transformar los sistemas de administración de LACNIC como un IPAM, como un Assets Manager y cosas que de verdad personalmente no le veo sentido. Es como tener que detallar o tener que hacer delegaciones para temas de punto a punto, traspasar responsabilidades que tengo yo como miembro de LACNIC a terceros. La verdad es que me causa ruido. Además, sobre todo en la región, con lo que cuesta mantener actualizados los registros de datos que más encima se estén agregando nuevos datos, creo que va a ser más difícil de que los mantengan al día, de que las responsabilidades que conlleven como las listas de abuso... perdona que te corte, es que nadie ha dicho de delegar responsabilidades ni registros ni nada de todo eso. No está en ninguna parte del texto. Es que eso es lo que tú haces cuando abres la puerta de una subdelegación. No, 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 no es una subdelegación, es una subasignación. El punto 1.9 de la política dice bien claro que un usuario final no puede ceder, subasignar, llámalo como quieras, pero en definitiva la palabra exacta es subasignar, direcciones a terceros. Si tú eres empleado de una empresa, tú eres un tercero. tú puedes crear una organización virtual en la cual le traspasas el uso y la información de contactos y todo el tema lo que se hace en IPv4 en el sistema que no la traspasas pero les asignas el derecho a la utilización en cuanto a información. Cuando tú en IPv4 entras a la wifi de tu empresa, imagínate que tú trabajas para una empresa o para una universidad, cuando tú entras como empleado con tu dispositivo a la wifi de una empresa en IPv4 lo normal es que te den una dirección pública o privada. Por lo menos en Chile pública. ¿Una IPv4 pública en una empresa? No, en una empresa no, perdón. Vale, entonces en una empresa te dan una dirección IPv4 privada. Si te dieran una pública estarías incumpliendo la política actual en 1.9. lo que hace esta política es asegurarse de que todos los usuarios finales no lo están incumpliendo por lo menos en IPv6. Ahora mismo en IPv6 una universidad que está entregando direcciones globales a los estudiantes está incumpliendo literalmente el punto 1.9 de la política. Por este motivo Ripe ha denegado entrega de direcciones hasta que se ha cambiado la política. ¿Qué ocurre? Que aquí en LACNIC a lo mejor el staff o no se ha dado cuenta o no es tan estricto pero si fuese estricto en aplicación de la política cuando alguien llega como usuario final a pedir direcciones dice yo voy a pedir direcciones para una universidad y le voy a dar direcciones a los usuarios estaría clasificándole como LIR en lugar de como usuario final y se trata de evitar eso. Bueno así todo me quedan muchas dudas con respecto al texto y en lo personal me gustaría que volviese a la lista y pudiéramos continuar aclarando las dudas que veo que tampoco no soy el único. Fíjate que esto está en la lista desde hace un año ya creo por lo menos seis meses y no ha habido apenas comentarios tú mismo no has hecho ningún comentario creo. Sí, estamos claros. Básicamente estoy de acuerdo con el objetivo de la política pero sí concuerdo con que la forma en la que está redactado da la idea de que puedas enlacele a cualquier tercero para cualquier cosa porque el incluyendo no excluye otras cosas el incluyendo solamente detalla algunos ejemplos pero no quita ningún otro entonces por ejemplo si yo estoy en el tema legal le voy a dar un poder a alguien para que haga una transacción en mi nombre pero quiero que haga unas cosas pero no otras tengo que colocar específicamente doy poder a fulano de tal para que haga esto en mi nombre y si no quiero colocarlos demasiado detallados debo colocar siempre y cuando sea referente a este tema entonces en este caso por ejemplo como está redactado lastimosamente ese incluyendo sí hace que quede que queda abierto totalmente y es porque ese incluyendo no solamente agarra la frase siguiente sino que agarra también el final del texto de ese párrafo entonces esa última parte en la que se coloca la condición bajo la cual es permitido hacerlo queda incluido como un ejemplo y otras cosas siguen siendo válidas entonces básicamente estoy de acuerdo con la intención pero con este texto estoy en contra de la propuesta habría que colocar proporcionar espacio de direcciones a dispositivos de terceros incluyendo tal cosa y al final siempre y cuando sea para uso en una red gestionada y operada por el operador original de la asignación yo creo que es más sencillo si cambiamos el incluyendo por un i proporcionar espacio de direcciones a dispositivos de terceros i o direcciones para enlaces punto a punto i o tres casos no ese i no porque finalmente en todo lo que está haciendo es un i está abriéndolo también o sea básicamente no porque un i un i es o esto o esto un incluyendo puede ser no sé si me podéis buscar en el rae incluyendo y leemos la definición porque creo que yo estoy correcto aquí pero igual no un i es o esto o esto es un ar un an o un or en 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 binario el asunto es para mí tiene que tener dos condiciones y en ese caso es si es para terceros tiene que ser bajo equipo digamos para poder entender cuál es el objetivo el objetivo es que todos los ejemplos que tú colocaste que son cosas temporales que no es simplemente que va a dar servicios a otro y se convierta en un isp básicamente lo que queremos es que todo todo lo que se puede hacer en el ámbito de un usuario final como una universidad o un banco o una empresa que da servicios temporales a un usuario que se conectó equipos para ciertas cosas esas cosas solamente son válidas si son todavía gestionadas por la red por el usuario que recibió la asignación para mí es proporcionar el espacio de direcciones a dispositivos de terceros siempre y cuando su uso esté dentro de una red gestionada y operada por el receptor original entonces para mí es incluyendo básicamente entiendo lo que dices pero fíjate que eso queda excluido por el segundo párrafo cualquier uso que sea isp queda excluido por el segundo párrafo el problema es que ese primer párrafo todavía queda demasiado abierto porque como dice que se puede a terceros entonces básicamente se queda contradiciendo entonces para que no sea una contradicción ese primer párrafo hay que modificarlo o sea estoy de acuerdo con la intención pero tal como está el texto no estaría de acuerdo con que llegara a consenso con esta redacción ¿qué dice la recalademia de incluyendo? es que puede aclarar mucho eso es no dice incluyendo dice incluir y no va el caso o sea habría que buscar en el contexto luego lo buscamos y lo aclaramos después lo miramos igual o sea o sea más allá de eso no perdamos el foco o sea si estamos de acuerdo y es un cambio de texto y lo que se discute es el fin de la propuesta en sí ¿no? si es un texto que no hace no hace el caso de que cambie el sentido de la propuesta se puede alcanzar consenso aquí y luego en la lista modificarlo y continuar ok Ricardo Patara yo tengo la misma preocupación que han comentado acá de la palabra incluyendo abre por la consideración que el staff de la clínica comentó Alejandro también pero no es mi punto principal porque incluso Sergio va a hacer una observación interesante que se puede arreglar en otra parte que se aplicaría todo pero mi preocupación es así el segundo párrafo es justamente para proteger un posible uso no un mal uso de la política ¿no? sí pero ahí en ese caso ¿cuál sería la diferencia si fuera un estudiante que llega a la universidad recibe ahí un espacio de dirección semipermanente y está cediendo la internet ¿cuál es la diferencia de ese servicio que está utilizando como servicio de banda ancha? o sea ¿está utilizando el servicio de la internet para ceder a la internet con banda ancha también? porque un estudiante es un servicio no permanente el estudiante va a estar en la universidad X meses si utiliza el dormitorio de la universidad por ejemplo pero lo que no va a estar ahí es con un contrato de yo te doy conectividad un contrato específico para darle conectividad pero tampoco el segundo párrafo indica algo así que pone algunas protecciones porque uno puede interpretar que mira estoy utilizando la infraestructura de la universidad para acceso a internet como si fuera un servicio de banda ancha claro pero está siendo un tercero dentro de la universidad lo que te protege el segundo párrafo es que no le des conectividad al estudiante fuera de la universidad sino mientras está dentro de la infraestructura no está claro sí porque te dice para su uso en una red gestionada y operada por el receptor original en la red no fuera y el segundo párrafo no no pero el estudiante te lo está incluyendo en el primer párrafo siempre y cuando esté dentro de la infraestructura de la universidad no fuera ok precisamente el punto de poner direcciones para enlaces punto a punto es perdón porque es el único caso en el que está fuera el punto a punto moraigues del gobierno de santa fe para apoyar un poco lo que él dice nosotros damos servicio a los ciudadanos de banda ancha tenemos acá en rosario en toda la provincia acceso libre de los ciudadanos correcto a la banda ancha principalmente para acceso a los trámites del gobierno estás apoyando mi propuesta con lo que estás diciendo claro pero nuestro tercero sería toda la ciudadanía sí correcto estás apoyando mi propuesta con lo que estás diciendo en este momento el servicio que dais a los ciudadanos es con IPv4 correcto con NAT con NAT correcto si le dieras servicio a los ciudadanos sin NAT con direcciones IPv4 públicas o si le dieras servicio a los ciudadanos con IPv6 con direcciones globales vosotros sois LEAR o sois usuario final de la CNIC nosotros somos usuario final usuario final estaríais incumpliendo la política con esto se arregla eso es un ejemplo clarísimo Jordi ¿por qué estarí incumpliendo? estoy tratando ya revisé las políticas perdón por interrumpir sí pero ya revisé las políticas las leí cuatro veces y no encuentro por qué punto uno punto nueve es una subasignación y la subasignación está prohibida no está prohibida la uno punto nueve dice asignar significa delegar espacios de direcciones a un usuario final para su uso específico dentro de la infraestructura de internet que ellos operan sí entonces la operan ellos y no pero asignar lee la última parte está en negrita en la diapositiva y no para ser subasignadas a otras partes no pero lo que pasa es que entonces hay que modificar la uno nueve no no por otros lados o sea la que hay que modificar es la uno nueve no la la 4.51 arturo una opción que hay y que además serviría para solucionar el problema para ipv4 y ipv6 lo he explicado antes es este texto perdón este texto los dos párrafos llevarlos después de la 1.9 asunto arreglado sí pero los párrafos esto es como se está haciendo en estas regiones pero aquí aquí optamos por esta vía ok pero sería lo mismo esto en donde lo estás modificando en la 454 o en la 1.9 no es que la 454 es el lugar equivocado para hacerlo lo hay que hacerlo en la 1.9 de acuerdo pero pero ¿qué texto? ¿estamos de acuerdo en este texto si lo ponemos en la 1.9? hay que buscar un texto para la 1.9 pero en la 454 creo que es el lugar que está equivocado porque no resuelve el de ipv4 y además no resuelve el problema vuelvo a explicar lo que he indicado antes yo no pretendía resolverlo para ipv4 si la comunidad dice resuélvelo para ambos yo lo pongo detrás del 1.9 y lo hemos arreglado es que el problema es la definición de usuario final y la subasignación para usuario final a muchos ISPs no les va a gustar esto por favor no, no, no a los ISPs no les afecta al revés por favor les vamos a pedir primero que respeten el orden de la fila bueno, ya no sabía por qué esto tiene que ser ordenado recuerden que hay traductores que tienen que por favor a los ISPs no les afecta afecta a los usuarios finales que les va a gustar porque los usuarios finales ahora mismo están incumpliendo la política bien, está bien I don't know whether the include came from our region but it's currently the second draft and I think I want to ask you Jordi when you say third party because you give an example of university and I happen to work in a university so are you saying so are you saying that my students are third party in that context yes third party legally speaking is any organization that is not the same as the receiver of the resource from in this case LACNIC or in your case AFRINIC but my students are not organization they are they are a third party third party don't means an organization third party may be an individual or an organization that's a legal definition we have lawyers here so sure they can confirm yeah I think I think that is debatable because end users would have to serve somebody with the resource so if you can't actually issue the IP address to any of your students any of your faculty then what is the essence of end user category in the first place so I think to categorize using the university context to categorize students faculty members as third party is a problem and I think that is probably one of the reasons why including that word including and having it third party included in this section may continue to be a problem on this proposal I know we still have this discussion in our region but we look forward to it thank you I think the point here is that we most most of the people and what actually happened which also the IPv6 policies when we wrote those we were still thinking in IPv4 terms and in IPv4 everybody or almost everybody is using NAT and in NAT we don't have this problem but in IPv6 it's a different situation so as I explained it before I think this happens because we have been still thinking in IPv4 and we need to change our minds I'm sorry I'm curious why did you say in NAT we don't have this problem because because in NAT you don't assign IPv4 public addresses but private ones so then you are not going against the policy well my option provider gives me a slash 28 I can actually use one of the public IP addresses to to my faculty server what am I doing at that point in time but but one thing is the faculty server which is a server owned by the faculty ok my student server ok if it's your student server and you give that server a public IPv4 address and the university is an end user in AFRINIC then it's against the policy oh ok read AFRINIC policy we can agree to disagree ok thank you bueno despacito ok despacito ya entendí todo lo que quería decir Jordi no creo que haya un problema es mi opinión personal entonces no hay que hacer absolutamente nada llevamos 30 años asignando IPv4 díselo a Ripe que ha bloqueado peticiones por eso en esta región Ripe lo puede arreglar si quieren el texto era el mismo y viene desde allí pero si hubiera un problema creo que el lugar donde hay que arreglarlo es la 1.9 y no aquí en la 4.5.4 ese sería en todo caso mi sugerencia arreglo en la 1.9 porque la 1.9 en una parte dice que si puedes y en otra parte dice que no puedes entonces hay ahí una contradicción gracias por la palabra no sé dónde dice es que dice para uso específico dentro de la infraestructura entonces si tú eres un estudiante que está llegando y te da una dirección pública está dentro de la infraestructura no, no, pero el teléfono de quien es tuyo de la universidad dice pero para uso específico dentro de la infraestructura de internet que ellos operan entonces no importa de quién sea el dispositivo lo estás usando dentro de la infraestructura que ellos operan y te lo está permitiendo allí después y luego dice no para ser subasignadas a otras partes le estás subasignando entonces un lado te dice si la puedes usar si es tu infraestructura pero no la puedes subasignar o sea que sí que es un poco contradictorio exacto entonces sí hay una contradicción allí pero creo que el lugar es allí donde hay que arreglarla de alguna manera en definitiva lo que me estás proponiendo es arréglalo para IPv4 y para IPv6 en la 1.9 el 1.9 porque es realmente el lugar donde tienes que definir qué es asignar o sea cuál es la definición de asignar no sé si la vamos a poder arreglar porque no sé cómo se puede arreglar me aculpa porque en otras regiones lo he puesto en el 1.9 o en el equivalente del 1.9 pero aquí no sé por qué me empeñé en arreglarlo solo para IPv6 no sé pero esa sería mi sugerencia en un momento dado que la 1.9 se me hace que es el lugar donde deberíamos arreglar porque veo una incongruencia allí y creo que la 1.9 te lo permite a lo mejor eliminas el otro texto no sé pero esa es la sugerencia a ver tengo una posición un poquito diferente porque parece haber una contradicción pero el 1.9 dice que es asignar que es lo que le hace LACNIC a los usuarios finales en el 2.3.3.4 dice asignación a sus usuarios finales entonces ¿qué está haciendo LACNIC cuando le entrega un bloque a un usuario final le está asignando? y aquí lo que se dice es que no se puede subasignar el final del párrafo entonces al principio dice que es asignar al final que es subasignar entonces realmente no estoy seguro que haya una contradicción acá ¿qué es? si estoy de acuerdo que hay que aclarar el hecho de cuando una persona que no es parte de una organización recibe temporalmente una dirección para un simplemente un hotspot para invitados a mí por ejemplo el punto de los estudiantes creo que son parte de la organización entonces ni los empleados tampoco me parece que... legalmente no son parte de la organización eso seguro que cualquier abogado nos lo aclara sin embargo digamos que son casos en los cuales es una persona que pertenece a la organización de alguna manera un estudiante es parte de la universidad pero fíjate el caso de la persona que habló del gobierno de Santa Fe está hablando de los ciudadanos evidentemente no son parte por eso digo que no estoy de acuerdo para mí el ejemplo de los estudiantes no es válido pero independiente de eso creo que sí hay casos en los cuales alguien sí no es parte de la organización invitados por ejemplo un restaurante que tiene un café que ofrece wifi a sus comerciales no son parte de la organización no son parte de la organización ese tema hay que arreglarlo para que quede claro si bien no se ha aplicado necesidad estricta en la región sabiendo que en otra región ya pasó conviene aclararlo para que quede mejor y pienso que el tema es hay que colocar cuidado porque pienso que asignar es una cosa y subasignar es otra y los usuarios finales no pueden subasignar los ISPs lo pueden hacer pero los usuarios finales no entonces creo que esa es la claridad y simplemente ahora me causó gracia que cuando estabas explicando utilizaste la misma expresión que te mencioné ahorita es siempre y cuando el siempre y cuando es cuando se utiliza una dirección para una persona que es un tercero siempre y cuando siga siendo parte de la red que opera el que recibió la asignación en ese caso se permite entonces para mí no deberíamos mirar a 1.9 deberíamos mirar para solucionarlo para IPv4 e IPv6 y lo que importa es cambiar la redacción para que realmente apunte a el caso que no está resuelto hoy pero en definitiva entonces es ponerlo en el 1.9 o en un punto adicional al 1.9 perfecto para evitar duplicación posiblemente aclararlo aquí en el 1.9 pero no creo lo que quiero decir es que este párrafo realmente no es una contradicción hay que aclarar más bien que se considera subasignación y que no porque asignación y subasignación son cosas diferentes correcto más bien es aclarar que es una subasignación y por qué los usuarios finales no lo pueden hacer en muchos casos pero en otros sí ok Douglas do Brasil PIDIN Forum una cosa que me ficou me surgió una duda cuando el colega comentó es con relación a la operacionalización de esta supuesta subdelegación temporal cuando hablamos de subdelegación del sujeto que es hoy esto implica en documentación perante el LACNIC o no caso del Brasil y del México perante los sus NIC yo confieso que no li por completo la propuesta y es una pregunta es una duda como es que esto sería operacionalizado el NIC o RIR no caso no tendría que ficar ciente no tendría que ser informado de esta subdelegación temporal simplemente en registro interno de la propia institución es eso o como que esto sería operacionalizado porque yo creo que cuando se habla en subdelegación creo que es casi que universal que necesariamente esto tenga que ser informado al órgón delegador y mediante esta análisis ahora me hace más sentido mudar realmente el concepto de la asignación y enfocar específicamente en esta cuestión en el tema del 1.9 y restringir o ampliar en el caso con restricciones lo que significa este aspecto gracias bueno una vez terminado los comentarios vamos a medir la temperatura de la sala así que pido por favor alcen la mano las personas que están de acuerdo con la propuesta número 4 de la jornada LAC 2018 guión 7 versión 3 clarificación de subasignación para IPv6 muchas gracias pueden bajar les pido de la misma manera alcen la mano las personas que están en contra de esta propuesta muy bien muchas gracias vamos ahora sí a pasar a la próxima política dejálo ahí lo van a dejar gracias